Hola, hola, ¿qué tal mis amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de su amiga Liz. Hoy vamos a hacer un jabón líquido con todos los poquitos de jabones de polvo que tengo. Tengo Ace, tengo el Red Value, tengo este Carisma, tengo Viva, Bish, un poco de Acción, tengo este OxiClean, el Multiuso es 1, 2, 3, tengo un poco de jabón Pinol y este jabón que es este de la tienda Neto es un litro. Entonces vamos a sacar 5 litros. Lo vamos a hacer juntas, vamos a experimentar juntas, vamos a ver si se nos separa, cómo nos queda nuestra mezcla. La cuestión es que todos estos poquitos de jabones que tú puedas tener en tu casa, los ocupes, los hagas líquidos y te puedan servir. Bienvenidas una vez más al canal de su amiga Liz. Bueno mis hermosas, pues vamos a empezar, ya saben como siempre, poniendo el agua caliente. Yo voy a poner 2 litros. Recuerden que vamos a experimentar hoy juntas, tratando de economizar. Y de que no desperdiciemos nada. Y que tengamos un jabón líquido para utilizarlo para nuestra ropa, para nuestros trapos, para las jergas, los mechudos, para la limpieza del baño, en fin. Y yo creo que con estos ingredientes nos va a quedar un jabón muy bueno. Bueno, vamos a ir tratando de medir, porque esto no va a ser con medidas, pero por si quieres llevar la receta así más o menos como es. En el agua bien caliente le vamos a poner, esto salió una taza de acción. Miren mis jabones que ya están de verdad muy viejitos. Son todos los jabones que van quedando de las mezclas. Y este, y pues ahí los he ido dejando. Hay jabones que tienen más de un año, como el Carisma. Es una, miren están hasta hechos bolas. Fueron saliendo dos tazas, vamos a echarlo todo, todo. No es con medida, amigas, es nada más que los jabones que tengas, los ocupes para que no los tengas ahí. Tengo este Bish, que es de tiendas 3B. Igual nos van a salir dos tazas, tres tazas. Yo pensaba sacar cinco litros, pero al ver la cantidad de jabón en polvo, pues vamos a tener que sacar más. Tratando de que no se nos separe la mezcla. Miren casi una taza de biva. Este en polvo para ropa blanca y de color, del Gret Valium. Una, dos. No, pues es que es mucho. Le vamos a dejar en tres tazas. Y todavía nos quedó. Del carisma, tenemos bastante también. Este nos va a dar a ayudarle ese aromita rico. Una y le vamos a poner dos tazas. Y aún así, mis amigas, miren, no se nos acaba. Y ya este jabón tiene mucho tiempo aquí con nosotros. Ahora lo que vamos a hacer es, ya saben, integrar bien nuestros jabones. Pero yo lo voy a hacer con mi licuadora de mano. Lo puedes hacer con tu palita hasta que esté bien integrado. Pero vamos a hacerlo así. Bueno, mis amigas, miren, ya quedó. Fue más rápido. Recuerda que lo puedes hacer a mano. Vas a decir, listo, es mucho jabón para tan poquito. Les recuerdo que estamos utilizando los jabones en polvo y líquidos que nos van quedando. Esos poquitos. Entonces, le vamos a agregar dos litros más de agua fría para ir entibiando nuestra mezcla. Y vamos a batir nuevamente. Ya que tú veas que está bien batida, bien deshecho el jabón en polvo. Mira. Recuerda que los puntitos que tienen así luego los jabones, pues no es tan fácil de disolverlos. Y eso nos puede en esta ocasión, en esta preparación, pues llegar a separar la mezcla. Esperemos que no, que nos quede uniforme. Yo tengo un poquito de jabón líquido pinol, la verdad no me gustó. Es una taza, miren lo que salió. Es muy importante que cuando hagas tus mezclas, le pongas el jabón líquido, ya cuando la mezcla esté más fría que caliente. Más fría que tibia, para que tu jabón no se corte. Esto también interfiere porque se corten los jabones. De uno, dos, tres. Vamos a ver cuánto tenemos. Mira, si tú no tienes las mismas marcas, los mismos jabones, va a salir una taza, miren. No importa, mis amigas, no importa. ¿Por qué? Porque acuérdense que son los poquitos que quedaron. Si tienes unos poquitos de jabón en polvo, si tienes... Y no tienes, perdón, mis amores. Si tienes unos poquitos de jabón en polvo y no tienes jabón líquido, pues ponle de cualquier jabón líquido que tengas. De cualquiera. Aquí tengo el oxiclín, también ya es muy poquito. Pero de este sí nada más le vamos a aumentar una taza. ¿Qué fue la que salió? Miren. Una taza de oxiclín. Se la vamos a aumentar también. Y vamos a quitarle todo. No, este jabón va a quedar muy bueno, tan solo con el oxiclín. ¿Para qué les cuento, mis amigas? ¿Para qué les cuento? Ustedes saben que es muy bueno. Y yo le voy a agregar... Del jabón de la tienda neto. Dos tazas. Una. Y dos tazas. Porque pues este sí lo podemos ocupar en más mezclas. Les pido de verdad una disculpa, mis amigas. En los últimos videos, si me han escuchado como que... Seso al hablar, he estado muy delicada de las vías respiratorias. Y este... Y este... Y pues... Poco a poco nos vamos reponiendo. Poco a poco nos vamos reponiendo. Entonces, vamos a revolverlo otra vez. Perfectamente bien. Recuerda, lo puedes hacer con tu palita, con una batidora de mano o de inmersión, me parece que se llaman. O lo puedes hacer con una batidora de esas manuales, con la que batimos el huevito para capear. Vámonos otra vez a revolver. Bueno, con esta es más rápido. Recuerda que con la palita te vas a tardar un poco más. Ya quedó. Para esta preparación, como no lleva jabón de pasta, pues vamos a envasarla enseguida. Miren la consistencia con la que quedó. Líquida. Pero muy concentrada. Aquí tengo... Este garrafón, aquí lo vamos a echar. Pero déjenme, voy por el embudo porque se me olvidó. Bueno, pues ya fui por mi embudo, mis amigas. Ahora solamente, pues vamos a envasarlo. Lo voy a dejar aquí después de envasado. Para ver si se separa la mezcla. Si quieres rutina de lavado de este jabón, pues con mucho gusto te la hago. Pero te garantizo que por los jabones que utilizamos, nos va a quedar una mezcla súper, súper buena. Sobre todo por el oxiclín. Yo se lo puse adrede porque quería que me funcionara de verdad más, que quedara más concentrada. Y pues ya lo tenía ahí. Ahorita por el momento no lo vamos a utilizar para mezclas. Vamos a echarle todo. A ver si cabe. Porque recuerden que le pusimos el agua y luego le pusimos los jabones líquidos. Vamos a ver si se separa la mezcla. Parece que no, amigas. Miren, si nos van a salir los 5 litros, todo esto es espuma. Vamos a dejarlo reposar y regreso con ustedes para que veamos cómo quedó este experimento. Miren, mis amigas, así es como quedó la mezcla. Así fueron 5 litros. Después, conforme fue bajando la espuma, pues le puse más. No se separa. Recuerden que es un invento. Vamos a ver si sirve, si nos queda bien. Así quedó. Y vamos a ver aquí. Aquí. Hoy. Miren, así queda. Así es como en realidad queda. Recuerden que no tienen jamón de pasta. Es con todos los poquitos de jabón que tengan. De jabón en polvo, jabón líquido y bien disuelto. Espero que les haya gustado esta preparación, esta mezcla, este invento. Si funciona, no se corta. Si quieren rutina de lavado con este experimento, déjenmelo, mis amigas, y con gusto se las subo. Como siempre, un placer estar con ustedes. Que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a ver. Tenemos emojis. Gracias.